Estamos aquí con Fernando Romero, acaba de llegar y ya lo recibe la cámara, los medios lo acosan a Fernando Flamante clasificado para el Master, en este caso la novena categoría Fernando, torneo complicado, ¿no? Se viene lindo y complicado a la vez No, es tranquilo, me parece más para divertirse ¿El Master te parece para divertirse? A mí me parece que se van a matar, ¿no? No, 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 bueno, no sé, depende de cada uno, yo más quiero divertirme, ya está, lo importante siempre digo llegar a una final, llegar a una final, bueno Y acá fue lo importante llegar al Master, yo no sabía que podía haber llegado ¿Cuándo te diste cuenta? Las últimas dos semanas empezaban a sumar los puntos, de un torneo a otro torneo y dije, upa, parece que llego y bueno, llegué ¿Y has llegado nomás? Cuando me faltaba, en pocas semanas, una semana, y dije, bueno, espero estar, y si no estoy, digo, bueno, voy a la Copa Argentina, bueno Y bueno, ahora ya tiene el Master y bueno, a disfrutarlo Bueno, viendo a tus rivales, que le has ganado a algunos, ¿cómo te descontroló, te tenés confianza? Confianza sobra, no, confianza sobra, pero bueno, ahora creo que cada partido es distinto Y bueno, los chicos que están, todos, viste, son muy regulares, muy buenos jugadores Así que, va a estar bueno, va a estar bueno ¿Te ves campeón del Master? Falta mucho, no sé, no sé, no sé, no sé qué zona me va a tocar, nada, pero bueno Ganas tengo, pero bueno, vamos por parte, dijo Jack Vamos por parte, dijo Jack Bueno, felicitaciones por tu clasificación, muchos éxitos en tu torneo, gracias por estas humildes palabras, compañero Hasta la victoria Hasta la victoria siempre Adiós